hola gente de youtube hoy les voy a enseñar como encontrar el robot si se juntan con robots si se juntan con robots ahí ya voy a buscar este robot a la mierda lo hace esto te quedo un poquito ahí y se me metió un jugado muy bien que lo diré la verdad es bastante resistente mira bueno no es resistente pero es mejor si hay un tonto que usas estas armas bueno se me ha hecho la chauseta si van por aquí justo eligen el avión que les guste o cualquier avión yo voy a usar igual y esto y esto tengo que ir haciendo 100 puntitos que realmente son puntitos que no se ponga en la pantalla y tengo que ser un poco o o o no se ve como que ellos y sin hacer estos pasos que te estas haciendo ven hay 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 es el ahí ahí y si no le he dejado mi pico miren, ese es el principio de ahí se ve algo que todo en la cara bueno de ahí se ve el 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 robot y con cuidado se va a ir bajando porque ven, le pasa esto porque yo esto no se puede agarrar tengo que me intento romper lo que no se va a romper porque no se va a romper no se va a romper no se va a romper va a caer oh puedo volar puedo volar bueno y se suben creo que tienen que hacer esto y bueno lo hacen y bueno 500 pesos no, 500 monedas del chicken bueno y ya está y y y y y